Ser una de las cadenas hoteleras más influyentes del mundo implica tener mucho más que hoteles. Tenemos las experiencias que enriquecen la vida de quienes nos eligen. Tenemos la belleza de cada destino. Tenemos el lujo y la calidad que nuestros huéspedes merecen. Tenemos a la gente que trabaja apasionadamente cada día. Tenemos un compromiso con el medio ambiente. Tenemos el conocimiento y la voluntad para evolucionar. Tenemos la fuerza para seguir creciendo. Tenemos la gratitud por ser parte de tantos momentos inolvidables. Tenemos la devoción por hacer que nuestros huéspedes se sientan como en casa. Lo tenemos todo y lo damos todo. De Ibiza al mundo entero. Palladium Hotel Globe.